Hola, bienvenidos amigos a este Café Consciente del 24 de noviembre, vamos a estar hablando sobre emprendimientos. Cuando yo era chiquito, muy, muy, muy chiquitito, agarré todos los juguetes y cosas que no usaba, los puse en la vereda, puse una mantita, puse las cosas ahí y estaba vendiendo mis cosas. Yo estaba emprendiendo desde chiquito, no tenía la mínima idea de lo que estaba haciendo, pero me sentí muy exitoso cuando vino un tío y me compró dos o tres cosas. Viste que siempre tenemos esos tíos gamba que nos compran las cosas para hacernos sentir impresionantemente bien o esos amigos de nuestros papás que nos dejan gambetear a todos en la cancha para hacer un gol y sentirnos unos triunfadores. A todos nosotros nos habrá pasado eso y estoy seguro que si fuiste sos, estás pensando en emprender o estás emprendiendo, estoy seguro que en algún momento te pasó eso de soñar desde chico, ¿no? Yo creo que hasta me arriesgaría a decir que casi todos nacemos con ese emprendedor, con querer brillar y de alguna forma después nos aplastan un poco. Vamos a ver qué pasa en el camino y vamos a contarles los secretos, vamos a contarles las cosas que estamos haciendo nosotros para emprender o lo que hicimos, porque hay muchos que hicimos antes, hay muchos que estamos proyectando y hay otros que estamos haciendo ahora. Entonces, acá tenemos como siempre el panel de espectaculares escritores, conferenciantes, tenemos de todo y te los presento para vos que lo estás viendo en YouTube. Los presento, tenés a Tavo Velázquez, sí, no me confío en el apellido, ¿no? Es Velázquez, Tavo, corregime. Desde Colombia con Radio Paradigma y por supuesto saludamos a todos los oyentes de Radio Paradigma que nos están escuchando desde Colombia a Bogotá para todo Latinoamérica. Tenemos a José Paulino, González, a Manuel Cáceres, a John Barón, Raúl Barreto, Pat HC Mentora, Tony Benavides, acá abajo a la derecha a la vez a Nil Cordaneta, abajo a la izquierda lo tenés a Joa y no te puedo decir mucho más porque no, porque a ver si vamos a cambiar de nombre Joa, me mandás un mensaje, si no te lo cambio Joa, así lo ponemos bien. Jessica Landaro y Eulogio González están todos, pueden saludar porque los están viendo, están viendo todos. Hola. Ahí estamos todos y bueno. Hola, ¿qué tal? Tema emprendimiento, ¿quién quiere tirar la piedra a la número uno? A ver. Anímense. Bueno, yo quiero hablar del tema porque yo precisamente la semana pasada estaba hablando de ese tema de emprendimiento con Rédigo Pernilla que es un... Yo lo llamo el emprendedor de emprendedores, entonces yo le decía a Rédigo, bueno, háblame un poquito de emprendimiento, ¿qué es eso? Porque mucha gente piensa que emprender es lanzar una idea, es tener una idea. Y él me decía, no, emprender es hacernos cargo, es no solamente generar una idea, sino ponerla en marcha y hacernos cargo. Entonces yo quiero lanzar esto al aire para que comencemos la conversación por ahí y entonces escuchar otras opiniones de qué es eso de emprendimiento, es hacernos cargo, ¿qué opinan ustedes? Bueno, una vez yo fui a un evento acá en Buenos Aires que se llama Vea al Mundo, que vino el creador de Netflix y vinieron varios más, y un conferenciante que si mal no recuerdo era el creador de Café Martínez, que es una franquicia, si mal no recuerdo fue él, que dijo que todos, o sea citó a otro escritor, que no recuerdo el nombre, que dijo todos, toda persona que haya tomado una ducha, toda persona que haya tomado una ducha tuvo una idea en algún momento. La única diferencia es el que sale de la ducha y se pone a hacer algo. Así que estoy completamente de acuerdo con eso, y nosotros sin embargo muchas veces nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en la idea. ¿Qué opinan? Hola, ¿cómo están? Yo también estoy de acuerdo con esto que dicen ustedes dos, y además le agregaría que los emprendedores son aquellos soñadores que decidieron tomar acción de lo que querían para su vida, y a veces piensan que los emprendedores son unos flojos que se deberían de poner a trabajar, cuando es totalmente lo contrario. Una persona que está viviendo a través de un trabajo tradicional, que es lo que hace, tiene su horario seguro, y son 8 horas o 12 horas y solamente, mientras que el emprendedor, si quiere cumplir con más objetivos, se va a aventar 12, 15, 16 horas, a veces 18, si está preparando algún tema en particular. Hola, yo quería comentar, en México, el concepto de emprendimiento, mucha gente a veces lo asocia con el joven que desea poner su propia compañía, que empieza, que sale de la escuela y quiere poner su negocio. Sin embargo, en las charlas que hemos dado, hemos compartido también de que no hay edades para emprender, porque hemos visto también gente que ya dejó su trabajo, se retiró a los 50 años, y tienen un anhelo por crecer, tienen un anhelo por emprender. Entonces, yo lo veo como una invitación permanente y abierta a que no hay edades para emprender, más que nada, es como que tener ese espíritu de querer alcanzar cosas y de seguir creyendo, de soñar en alcanzar propósitos que tienes por desarrollar en tu vida, ¿verdad? Yo digo que yendo más allá de emprendimiento, pues sería más o menos como aquella actitud y aptitud de la persona, pues que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos, es lo que le permite como avanzar un poco más, ir un paso más adelante. Y estoy de acuerdo contigo, por lo menos recordamos la historia de John Scatman, que le dio por cantar tecno allá en la época del 95, 96, después de que tenía ya 57 años, haber trabajado en un restaurante y lo sacaron, y él dijo, a mí me fascinaba la música, y yo era cantante, y hacía esto, y empezó en esa época a cantar lo que le llamábamos en esa época tecno. Y sacó cinco temas, y después de esos 57 años que le llamábamos el abuelo del tecno, tuvo su idea, y empezó un camino, y empezó y emprendió. Y pudo lograr llegar a la fama y alcanzar sus sueños. Sí. Yo creo que el tema de emprender, justo hace un rato compartí por el grupo de Facebook, la conversación de Messenger, que teníamos un video sobre el tema de emprender, sobre más o menos un tema de emprender, que ahora actualmente también si yo lo voy a copiar, y lo voy a pasar por este chat, en el chat de Zoom. Creo que el emprender viene, como tú dijiste John, por cambio de actitud. El cambio de actitud que uno ve y visiona las cosas, el cambio de actitud que uno le pone, y las ganas que uno le pone para hacer las cosas. Hace rato veía este video, y el chico Francisco, que vendía empanadas en México, que el video lo van a encontrar en YouTube como el mejor vendedor de México, hablaba sobre Matter of the King. Y cuando empezamos a emprender, creemos que si no emprendemos desde un momento, desde el inicio, y no ganamos plata, o no ganamos, o nuestra idea no sale a surgir en una semana, somos fracasados, y dejamos de emprender, y nos topamos con eso. Es un poco para ir al fracaso sobre ello, y me gustaría tocar un poco del tema también. Fíjate que aquí además un comentario, en un artículo que escribimos, hablaba yo de tres características que necesita tener un emprendedor, y está relacionado con eso que acabas de comentar, Raúl. Dice, característica uno, creer en sí mismo, ¿verdad? O sea, como que no puedes emprender si no crees en tus habilidades, en tus capacidades que tienes. Y hablábamos de la característica dos, de ser perseverantes, como que no te enfoques en los obstáculos, sino pues es ser perseverante hacia las metas, ¿no? Y la parte tres, o característica tres, hablábamos como de mantener una actitud positiva, porque a veces la gente dice, oye, veo a tal persona muy positivo, y oye, ese es a veces un estilo de vida, como dices, no, independientemente a veces de situaciones que tengas que confrontar para alcanzar, pero yo lo vi como tres características para poder emprender, o sea, para ser perseverante, tener una actitud positiva, y sobre todo eso, como que creer en sí mismo. Difícilmente yo creo que alguien puede emprender cuando empieza a dudar de sus capacidades y habilidades. Manuel, ¿puedes resumir las tres, las tres que dijiste, las tres características para la persona que lo está escuchando en YouTube? Claro, característica uno, creer en sí mismos. No se puede iniciar nada si empezamos a dudar de las habilidades y capacidades. Característica dos, ser perseverantes. Es importante ir tras la meta, no importan los obstáculos, usted debe seguir caminando, ¿verdad? Y la parte tres, característica tres, mantener una actitud positiva. Esto no es cantarse porras, como decimos en México, no cantarse porras a sí mismo, es entender las debilidades y reforzar las fortalezas para hacer realidad su sueño, lo que quieres emprender. Hola, yo también estoy de acuerdo con que primero tenemos que desarrollarnos personalmente. Yo creo que engloba todas estas características que se requieren, ¿verdad? Si tú mejoras tu carácter, si tú tienes el dominio de tus emociones, el dominio de ti mismo, si tú quitas y tumbas a tu paso todos esos gigantes que se te van a poner al inicio, que es el temor, que es la duda, que es la timidez, que es la vergüenza, que es el rechazo, que es la baja autoestima, que te generan en ti pensamientos y creencias limitantes que están repetitivos y repetitivos y repetitivos de no puedes, esto no es para ti, suena demasiado bueno para ser verdad, para que lo haces y de todos modos no lo vas a lograr, entre tantas y tantas cosas que se nos van a poner en el camino cuando emprendes. La mayoría de las personas que deciden emprender cometen dos errores. Primero, soltar la parte que asegura tu corto plazo. Quieren emprender y sueltan el trabajo, sueltan lo que hoy en día están asegurando sus finanzas, porque con el emprendimiento la van a hacer. Error fatal porque cuando nosotros emprendemos es como aquel bebé que van haciendo, le tenemos que dar para los pañales, para la leche, para la ropa, para la manutención y no vienen primero las finanzas. El emprendimiento te va a pedir que hagas desde cosas gratis, desde que inviertas en tu capacitación, desde que estés atento a las situaciones para que las analices y las vayas mejorando hasta que llegue el punto en el cual tú puedas soltar aquello con lo cual tú cubres el corto plazo. El error, vuelvo a repetirlo, es que sueltas lo de tus finanzas y en el momento en el cual tú quieres tener triunfo, estás desesperado porque ya vienen las cuentas, ya vienen pagar los servicios, ya viene el pago de la casa, del carro, de todo, y eso no te va a permitir pensar y por lo tanto tampoco te va a permitir desarrollarte personalmente. Tiene mucho que ver el emprendimiento, es algo que tienes que tomar muy en serio y que lo debes de tomar de manera muy profesional. No solamente, ¡ay, me voy a aventar! ¡Soy un loco, soy emprendedor y ya lo hice! No, no es de suerte, es de enfoque. Mira, ya, ahora que mencionas esos dos errores, yo quiero añadir ahí otro error más que estuvimos conversando recientemente, pues creo que es importante que los emprendedores también sepan qué deben hacer, pero cuáles son los errores que no debemos cometer. Entonces estábamos discutiendo sobre ese tema de los errores y uno de los errores que encontramos principales fue aquel emprendedor que está hablando con sus empleados o delante de sus empleados y le dice a ellos o de frente de ellos, yo nunca he sido un empleado, yo nunca sería un empleado, porque soy un emprendedor. Entonces está menospreciando el valor que su gente, que sus empleados están dándole a su emprendimiento. Entonces solamente quería añadir ese punto más y otros errores que mencionabas. Bueno, de hecho vos sabés que, de hecho hay una serie que agarran al jefe de una cadena, por ejemplo, y lo ponen a trabajar de empleado incógnito donde nadie lo conoce para ver cómo funciona. Y yo sé que son ejercicios que, más allá de que eso es una serie, yo sé que son ejercicios que se pueden hacer a nivel empresarial, ¿no? Agarrar a una persona de alto rango y decirle que trabaje, por ejemplo, una semana en un lugar para que vea, para que viva la empresa desde el lado del empleado, ¿no? Que es muy fácil a veces decir, y funciona todo, el empleado tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero cuando lo ves del otro lado por ahí es diferente. Sobre ese, sobre justo lo que dices, Marco, acá en Perú hay una, un conocido banco que ha puesto a sus funcionarios, a su gente de directorio, a sus gerentes, los ha puesto, por ejemplo, a una gerente de imagen, una fémina, la puso de estilista en una peluquería de, o un, una peluquería, una barbería de un lugar de condición socioeconómica baja, y empezaron a preguntarle qué tal era el servicio de los bancos. Y al preguntarle, la gente le decía, no, pues bueno, en el banco mucho tiempo esperamos, perdemos mucho tiempo, empezaron a decir todas sus inquietudes, y mucho formalismo, y bla, y bla, y bla, y entonces, al último la gente supo que era de verdad un gerente del banco. Entonces, trataron de escuchar, creo que es buena esa práctica que dices, pero como el tema de emprendimiento, también justo lo que decía Patti, esto va más allá de hacer las cosas que uno quiere, y también en las disciplinas, porque esto pasa bastante con la disciplina. Si no tenemos disciplina, nunca llegamos a nada. Para poder emprender, y debo ser el primero en levantarme, si tengo un negocio, debo ser el primero en tratar, debo ser el primero en llegar, y el último en irme, si no, ¿cómo voy a tener? Por eso tenemos, por ejemplo, a gente que no hace lo que le gusta hacer, o hay gente que estudia lo que no sabe, lo que hace. A los abogados, tú ves abogados de cocineros, acá en Perú ves abogados de taxistas, ves abogados de, no sé, de profesores, entonces, esto pasa con el emprendimiento en sí, y de repente una parte en Perú. Ok. Sí, a veces cometemos el error de no valorar lo que viene de premio. A veces creemos que, por ejemplo, hoy en día con la nueva economía de estos los multiniveles, entran muchas personas por emoción, y ya porque entraron ya se sienten emprendedores. Sin embargo, al siguiente mes terminan saliéndose porque no esperaban toda la carga de trabajo que se les venía al momento de que tienen que prospectarse de vender el producto, de hacer tantas, tantas actividades que a veces los malos líderes también tienen el error de no decirlo, ¿verdad? Y simplemente les mencionan el premio. Pero si el premio merece el precio de tu sacrificio diario, claro que lo tienes que hacer. No importa cuántas horas tengas que invertir, arriesgarte a que sucedan las cosas. No todo empieza de manera perfecta. Sin embargo, gracias a, como dice Raúl, Raúl, a tu, creo que estaba en silencio, ¿verdad? Nadie me dice. Sí, sí, te estábamos escuchando. No, no, estábamos escuchando. Sí, sí, sí. Ah, ok, no sé por qué estaba en silencio. Ok, gracias a ese, el precio, a que el premio vale el precio, tienes que esforzarte, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, tienes que tener todas las características de un buen líder. sin embargo, la mayoría de las personas creen que el emprendedor no hace nada. No, 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 pónganse a trabajar, ¿para qué estás vendiendo? Si eso no es para ti. Entre otras, otras cosas que vienen por nuestro entorno, ¿verdad? Y que debemos de quitar. Vuelvo a repetir, no todo empieza de manera perfecta, pero sucede que viene, gracias a tus esfuerzos, una libertad financiera, que ese es el propósito principal de todo emprendedor. Tener la libertad financiera que te aplique a tener horarios diferentes y que los puedas tú amoldar a tu nuevo estilo de vida. Ahora, ¿no parece una locura a tanta gente que piensa que vos podés emprender algo sin vender? Incluso he visto publicidades de multiniveles que dicen no necesitas vender. Sí, eso yo lo menciono mucho en un curso que tengo, que son mentiras que engañan a las personas para que ingresen a través de emociones, porque te hablan de un premio, tú te emocionas, generas un pensamiento, ese pensamiento dices, guau, yo quiero esto, pago, pero no me dijeron cuánto tengo que trabajar y ahora que ya estando dentro me lo explican, yo no quiero, yo no tengo esas características, yo no quiero vender, yo no quiero hacer y me voy al lado de los fracasados que cumplen el 85% de los que hoy están en multiniveles. Solo el 15% está disfrutando de los premios. Hay una frase que dice nadie es más prospenso para creer una mentira que aquel que quiere creer en ella y esa frase a mí me hace acordar a todo esto, que a veces la persona que le dicen no necesitas vender, entrás y vas a hacer no sé cuánto dinero en cuánto tiempo, realmente la persona la persona es la mitad de la mentira es la persona que está escuchando y se deja mentir de esa forma, ¿no? Quiere creer en eso, porque cómo vas a pensar que vas a entrar en un lugar y sin hacer nada vas a ganar dinero, es como que, no sé, hasta cuando vendés droga necesitas vender, o sea, porque... Suena algo ilógico porque te dicen que puedes llegar a ganar mensualmente hasta 10 mil dólares y... pero nada más vas a trabajar una hora diaria y empiezas a hacer tu cálculo y yo quiero trabajar una hora diaria y solamente 5 días a la semana como Raúl. Raúl trabaja una hora diaria y después se la pasan a computadora sentado ahí, mira. No, no, disculpe, yo trabajo, yo voy a mi casa cada dos días y me quedo y veo a mis hijos ¿cuántos? 6 horas. Y duermo de ahí las 8 horas y estoy en ese tiempo nada más cada dos días. Acá tengo 50 hijos más todavía. La pregunta era ¿necesariamente tenemos que medir el emprendimiento con el tema económico? Sí. Sí, eso iba yo. muchas veces nos dicen solo tienes que trabajar una hora diaria pero si tú calculas una hora diaria por 5 días para trabajar el mes 20 horas y quieres ganar 10 mil dólares al mes ¿cuánto estaría valiendo tu hora? 500 dólares. ¿Qué acciones tendrías que hacer para que verdaderamente tu trabajo tuviera ese costo? ¿A qué apunta exactamente tu pregunta Raúl? ¿A que hacer un emprendimiento puede ser no necesariamente para tener dinero o te referís a que puedo empezar a emprender aunque no tenga resultados económicos? ¿Hacia dónde vas? Por los dos lados por los dos lados porque viene cierto que puedo emprender para conseguir una calidad de vida una mejor calidad de vida pero la calidad de vida me la doy yo de acuerdo a mis estatus personales ¿no? No necesariamente mis estatus personales es tener demasiado de economía a eso también Lo que decís Raúl tenés toda la razón yo primero emprendí cierto trabajo para poder darme a conocer tocaba hacer ciertos esfuerzos donde no se representaba monetariamente para nada y gracias a eso empecé a coger como una especie de escalafón y empecé a darme a conocer y gracias a Dios pues ahorita pues puedo disfrutar un poquito más que hace unos años atrás y pues más que todo va como en el enriquecimiento personal de saber de que estás logrando la meta que te has propuesto luchando con unos objetivos específicos Manuel tienes el micrófono apagado veo que va a alzar la mano abrí el mic bueno mientras mientras Manuel se conecta con el micrófono yo quiero añadir algo a lo que dijo Patricia rapidito y es que definitivamente el emprendedor tiene que ser valiente sin arriesgar pues valiente y a mí me gusta mucho la definición de valiente de Aristóteles que valiente es el término medio entre el cobarde y el temerario porque el temerario es el que peca por exceso no evalúa los riesgos pero el cobarde es el que se paraliza entonces el valiente ejecuta pero considera los riesgos los toma en cuenta y actúa en consecuencia Manuel ahora hay una parte interesante en cuestión de emprendimiento y el tema de rentabilidad económico hay casos como la persona que creó el concepto de Toms los zapatos Blake Maikowski que este señor dice oye yo vi un objetivo o vi algo en los niños donde hacía falta el calzado él crea la marca desarrolla toda una filosofía de que en la compra de uno de un par donamos yo creo que ahí más que él haya hecho todo un plan económico de sus utilidades trabajó sobre un propósito y es como dice la ley de la siembra y la cosecha yo creo que su propósito fue muy fuerte y provocó e inspiró a mucha gente y hoy en día es una de las una de las marcas más relevantes que hay al menos en ese tipo de actividad donde donde marcas que dices sabes que yo voy a provocar algo en la gente si a lo mejor en el momento esperar algo a cambio pero yo sé que si hacemos algo bueno el regreso o el retorno puede ser bastante bueno y a mí se me hace un tema interesante porque cuando hacemos diagnósticos de marca ese es el primer punto oye ¿cuál es el propósito? y 7 de cada 10 empresarios me dicen hacer billetes hacer dinero hacer dólares ¿verdad? pero hay 3 de cada 10 que me dicen yo quiero servir para esto y es un lenguaje muy diferente y al paso del tiempo te das cuenta que esa gente es la que está alcanzando grandes cosas porque no persiguen puntualmente el dinero este tema causa mucha controversia porque definitivamente no podemos hacerlo a un lado sino es lograr un equilibrio pero yo creo que el propósito o esa inspiración que tienes de poder alcanzar algo es el caso de Tom's así como otras marcas me encanta porque de entrada no hay un objetivo en sí o un plan económico detrás de que en la venta de tanto producto mi utilidad va a ser esta y no más para terminar este punto también hay una parte ustedes saben que hay muchas herramientas en línea gratuitas y esto es gratis sí pero hay una estrategia detrás comercial vaya pero esa sensibilidad de emprender a veces algo con acceso directo a la gente provoca algo en el mundo de las personas ¿verdad? y yo creo quería comentar ese caso de Tom's que se me hizo muy interesante lo que hizo y lo que hoy en día la marca representa dice Joana a manera personal pienso que los emprendimientos son un proceso lento de aprendizaje paciencia y saber medir tu riesgo y objetivo pero nunca dejando de seguir en el camino nunca dejar el camino yo una cosa que cometí el error yo no sé si ustedes lo cometieron también fue empezar un emprendimiento haciendo la falla número uno que nombró Pat que fue dejar todo y hacer solamente mi emprendimiento cuando mi emprendimiento todavía no me daba dinero ¿sí? señor billetín como dice el jefe Gorgory en los Simpsons no tenía billetín y había dejado o sea no hacía más nada y te estancás y te frustrás y te juro que es muy malo así que eso no lo hagan ustedes niños que están mirando esto en YouTube no lo hagan primero empleo o lo que fuere y después me voy hacia el emprendimiento aunque hay casos extraordinarios donde empiezo a hacer un emprendimiento y despega de una sin darte cuenta o estoy estudiando y tengo tiempo para emprender es muy bueno eso también yo digo que es en cuatro fases como vemos de emprender primero tenemos que desaprender todo aquello que está en nuestra mente porque muchas veces nuestras creencias limitantes son las que no nos van a dejar avanzar ya que nosotros tenemos ese vaso vacío lo tenemos que llenar ahora sí aprendiendo todas las habilidades necesarias para que nos requieran nuestros dones y lo que nosotros queremos ¿verdad? después de aprender viene la etapa de practicar en esa etapa bien lo decían los compañeros es donde comenzamos a dar mucha información gratuita en la medida en la cual nosotros aprendamos y tengamos la humildad de dar las cosas gratuitas es la forma en la cual se convierte en un círculo virtuoso que damos información gratuita nos damos a conocer nos empiezan a recomendar nos piden más información gratuita que nos damos a conocer y nos empiezan a recomendar y se empieza a hacer cada vez más y más y más grande tus seguidores sin embargo llega el punto de quiebre en el cual tenemos que dejar de dar cosas gratis seguir dando pero pocas y ya ahora sí valorar lo que somos y es entonces cuando podemos compartir y generar ingresos a nuestro paso el emprendedor que decide apostar más por invertir en él mismo a través de marcar lo que de enmarcar su persona marca personal viene a tener mejor respaldo mayor reputación y eso lo va a hacer que sus ingresos a su paso vayan aumentando conforme más reputación tenga y eso sí se vuelve algo muy llamativo si antes mi hora costaba 100 pesos porque estaba viviendo en Hermosillo, Sonora hoy en día mi hora cuesta 50 dólares o cuesta más dependiendo la actividad que tenga yo que hacer mira hay un punto interesantísimo también que no hay que dejar el trabajo botado por salir a emprender como dijo Marco pero hay un término que es el de intraemprendimiento que es el el hecho de emprender dentro de una organización con aspectos innovadores que crea competencia dentro de la organización y este es un un tema bien interesante que hemos estado investigando recientemente lo hemos promovido yo trabajo también soy empleado aparte lo que hago soy empleado en una empresa entonces lo hemos promovido en la empresa y hemos visto que hay mucho interés de las personas en participar crear cosas nuevas innovar y ha dado muy buenos resultados entonces el mensaje que les quiero dar es que a pesar de estar dentro de una organización también se puede emprender y ese término es el de intraemprendimiento ya uno no se enveden otro punto para emprender debemos de quitarnos de los placeres momentáneos todas las personas que hoy han apostado más en su tiempo en optimizarlo y en aprovecharlo al máximo ha sido la forma en la cual han tenido éxitos las personas que quieren sacarse la lotería pero ni siquiera son capaces de comprarse el boleto de rifa pues es ahí donde se quedan donde se van quedando en ese estado de confort que no los hace crecer yo en esos días estaba viendo un programa donde aparecía un señor en Honduras que vendían los semáforos pero lo más que impactaba era que llegaba con saco y corbata traía sus jugos traía todo y venía con saco y corbata entonces lo entrevistaron que porque realizaba su actividad de esa forma y la respuesta que él dio fue la siguiente yo me veo como un empresario esta es mi empresa este es mi negocio tal como soy el gerente dueño de mi empresa tengo que mentalizarme y enfocarme y sentirme como debe ser y así venía sus jugos y empezó pues su inicio y decía él de que ya casi iba a abrir una sucursal en otro semáforo iba a alquilar un local y empezar a trabajar son personas que tienen una visión una idea y empiezan a trabajar pero se mentalizan ya directamente y se ven en esa forma que desean y empiezan a trabajar desde ese punto de vista para mí es emprendedor es de los mejores pues yo cometí el error de Marcos yo me salí a trabajar empecé con lo de coach eso si no va a decir mentira yo también vi ese video este John creo que el señor vendía horchatas horchatas se llama el término sí horchatas y venía así bien a saco de corbata mira lo que me pasó a mí bueno gracias a Dios yo tengo un empleo que es fijo pero este a la vez este el dinero que percibo por el trabajo que realiza no es mucho y por las mismas necesidades que no tiene gasto demasiado entonces para poder emprender lo que hice es lo que me pasó con mi esposa fuimos agarramos y empezamos a hacer chocolates caseros acá en Perú le llamamos chocotejas que son unos chocolates que en su interior vienen frutos secos o vienen dátiles como para lo que ustedes llaman tienen los términos en otros países entonces acá en Perú costaba 50 céntimos un sol un sol un nuevo sol que viene a ser un peso más o menos en otros países o un dólar de acuerdo a la moneda venderlo unidad por unidad entonces yo le digo a mi esposa ¿sabes qué cosa? hagamos los chocolates por un montón y vendamos la mitad de precio y llevémoslo a los colegios a los centros educativos entonces a las tiendas a las bodegas a los kioscos que están dentro de los colegios le ofrecemos a la mitad de precio y que ellos lo vengan un poco más y le damos oferta entonces ya no vendía uno por uno sino hacíamos los chocolates en casa y después lo llevaba al centro educativo y lo vendía por docenas y en poco tiempo empezamos a hacer un negocio un capital entonces ya tenemos otro negocio más porque acá nosotros emprendemos todos los días entonces es hacer las cosas diferentes y pensar de manera diferente no siendo el mismo si yo me yo me quedo en la calle vendiendo los chocolates de un pequeño puesto de uno en uno no decidí venderlo por docenas en los colegios a mitad de precio pero me salía ya tenía cliente fijo y a medida que estaba pasando me iba generando más y más y más y me creó una nueva fuente de ingreso mira yo yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasa mucho que me llega gente cuando estoy haciendo coaching o simplemente en conversaciones me dice mira yo tengo una plata y quiero hacer algo y quiero hacer un negocio pero no sé qué yo quiero quiero hacer un negocio propio cuando cuando esto cuando el emprendimiento se hace únicamente desde el punto de vista económico el fracaso es muy posible el riesgo al fracaso es mucho mayor que cuando se mezcla con un tema de pasión con un tema de propósito de vida con un tema de qué es lo que realmente quiero hacer entonces yo no sé y lanzo esto al aire porque me gustaría también escuchar su opinión al respecto cómo identificar ese punto de a dónde dirigir mis esfuerzos de emprendimiento cuando ya estoy decidido a dar ese paso que para mí tiene que ir una mezcla como lo dije anteriormente de valentía pero también con pasión también con tener las competencias para hacerlo y estar todo eso conectado con el entorno donde yo me estoy desarrollando el problema número uno que hace en la que la gente se mete digamos es empezar a hacer las cosas porque hay dinero ah porque eso sirve porque con eso se vende porque a fulanito le va bien con eso y yo creo que esa es una escalera directamente al fracaso o a o a la frustración porque no tiene nada que ver o sea basarte solamente en que a alguien le sirvió o que ahí se gana dinero es una locura es una locura para mí el emprendimiento para mí todos los emprendedores que han tenido realmente éxito de forma integral fue porque hacían lo que les gustaba porque si vos tenés éxito incluso si te va bien en algo que no te gusta qué tipo de felicidad podés tener no sé estoy de acuerdo contigo Marco muchas veces la mayoría de las personas vienen hacia nosotros como mentores o como coach teniendo dinero pero no teniendo la idea si tú no tienes un millón pero no tienes la mentalidad de un millón ese dinero se va a desvanecer ¿por qué? porque lo vas a invertir en lugares donde realmente no está tu enfoque cuando perdón yo soy muy espiritual pero cuando Dios nos formó Él pensó una vida llena de grandeza y esa grandeza va a ser entregada en el momento en el cual nosotros hayamos descubierto nuestros dones y nuestros talentos para entonces saber desarrollarlos saber tomar nuevas habilidades innovar en ese en ese ámbito y es entonces cuando podemos ser prósperos a través de brindarle al ser humano cómo cubrir una necesidad pero ¿cómo cubres la necesidad de los demás? a través de lo que a ti te hace feliz de aquello que si te genera 12 horas de esfuerzo tú no lo sientas porque sea algo que está que amas hacer y que no te pesa hacerlo porque si no mañana no me levanto así que le mando un beso a Romy que bueno qué interesante lo que está contando Marce que mañana no se levanta mejor la ponemos en silencio bueno entonces cuando la vida tiene sus ciertos problemas lo debemos solucionar con entusiasmo es por ello que cualquier ámbito que tú decidas escoger para emprender tiene que estar encaminado a tus dones y talentos y a lo que tú amas hacer a la felicidad que te genere el estar haciendo las actividades de hecho se habla mucho de cuando encuentras tu verdadero propósito dejas de trabajar porque ya no es trabajo ya es propósito entonces yo considero que es bien es muy importante el tema de primero ser después hacer porque hemos trabajado acá en México en muchas incubadoras de negocios y me toca escuchar a muchos emprendedores y ellos están muy sobre la idea dime qué tengo que hacer y yo siempre les digo alto primero dime quién tú eres y hay un silencio hay un silencio muy fuerte porque a veces no hay claridad en eso y entonces tú no puedes llegar a ser si primero no tienes esa claridad y yo creo que para emprender la invitación esta noche sería primero ser después hacer porque como bien decía Marco hace rato hay mucha gente que dice la gente que vende tacos por decir acá en Monterrey en México hay muchos negocios de comida de tacos y dice oye la gente que vende tacos le va muy bien yo voy a poner también un puesto de tacos y a los dos meses fracasa y es porque no entienden que se levantan a las cuatro de la mañana que todo el trabajo que hay detrás del telón verdad y piensan que solamente abrir y vender entonces yo creo que si no hay el primero ser con claridad difícilmente podrás estar toda la vida corriendo y no sabes a dónde entonces yo invitaría a la gente a tener como que certeza y visión sobre esa parte verdad ahora no es lo mismo esto conectado a lo que decía Pat hoy de de la gente que entra a un multinivel y no espera trabajar a esto que decís vos Manuel como que nosotros yo no sé en otras culturas porque la verdad no soy un experto en la cultura anglosajona pero por lo menos nosotros los latinoamericanos estamos buscando la pastillita de la felicidad la pastillita mágica que nos salve es más cuando vos escuchás hablar a la gente muchas veces te dicen pues yo quiero porque me quiero salvar a mí algo que a mí me dio escalofríos hace no mucho fue un amigo entre comillas con el que me llevo bastante bien pero bueno pero hablando él de su puesto político donde está me hablaba de que él y no pues yo la verdad vos fijate yo me quiero salvar y obviamente también quiero ayudar a la gente pero cuando me dijo me quiero salvar pero también ayudar a la gente o sea es que tenemos eso en la cabeza buscar salvarnos la píldora el dónde entrar etcétera quién me va a salvar quién me va a ayudar denme un puestito denme un puestito y me genera escalofríos tenemos para que hable también Jessica Landauro que acaba de levantar su manito así que dale Pat si querés después va Santa no sé si Santa estaba levantando la mano también y Raúl así que dale en ese orden adelante dale Pat ¿yo? vos o Raúl como quieras quién era que quería hablar Raúl quería hablar Raúl a ver y después dale Jessica dale Raúl pero creo que mira a mí me pasa algo yo conozco bastante gente que ha emprendido y le va muy bien muy bien súper bien pero es gente que realmente tuvo la necesidad eso parte creo que el emprender también parte por la verdadera necesidad que uno tiene cuando uno tiene una verdadera necesidad de sacar la necesidad de tu familia la necesidad de trabajar la necesidad de crecer te dedicas al 100% le metes más fuerza porque la necesidad la vives pero si por ejemplo no tienes la necesidad y lo haces tan solo por probar suerte en la vida vas a dar el 100% por eso para emprender y para poder llegar a emprender y ser un emprendedor necesitas meterle no el 100% sino el 1000% a las cosas está bien sabés que me acabo de dar cuenta que Jessica no tiene micrófono así que Jessica hay cosas que vienen en chat John ¿querías conversar? yo tengo una anécdota sobre eso en cierta ocasión estuve dando una charla para padres de familia a lo cual llegó una señora aquí rapidito el marido la había acabado de dejar tenía tres niños no sabía cómo realizar conocí a una señora que le quería que le colaborara la señora le dijo yo no necesito trabajo yo lo único que necesito es que usted me dé un plante un plante ¿cómo así? o sea algo monetario dijo ¿y usted qué quiere hacer? dijo yo quiero montar un puesto de arepas sé hacer arepas me queda muy bien y yo necesito montar mi negocio de arepas le dijo ¿y qué es lo que necesitas para tu puesto de arepas? dijo el asador y comprar los materiales para una semana y si quiere me presta la plata o usted me regala eso y yo en menos de un mes le estoy devolviendo su dinero y efectivamente en menos de un mes le estaba devolviendo el dinero con intereses y después de eso se volvió tan buena la señora que empezó a vender de tienda en tienda a suministrarle a las tiendas para que vendiera tenía ya su ideal y en medio de una crisis aún en la crisis sabía qué era lo que quería hacer nomás necesitaba que alguien la empujara le colaborara para seguir con su emprendimiento y en un momento difícil de subir yo hay un libro que se llama autodisciplina en 10 días que a mí me resulta muy agradable y nombra las cosas que a nosotros nos pasan por la cabeza cuando cuando empezamos a aprender y a hacer cosas cuando tenemos que hacer esas cosas que a veces son difíciles o no nos nace viste no nos nace como quedarnos tirados mirando una película eso nos nace a todos pero bueno y autodisciplina en 10 días habla justamente de la procrastinación algo que en Latinoamérica es prácticamente un virus y les voy a contar solamente dos características las otras las dejo para después y entra el tiempo una es el cinismo y la otra es el negativismo el cinismo es cuando la cabeza te empieza a decir todo el tiempo empezás a hacer algo y te dice ¿y eso servirá para algo? o sea ¿es bueno esto? ¿de dónde vas a aprender disciplina? ¿te van a pagar esto? ¿alguien gana plata con esto? ¿no? la cabeza viste que te empieza te empieza a taladrar el cínico es un genio indicando por qué un plan en particular idea o elección no es buena y no funcionará así que cuando tu cabeza te empieza a hablar ya sabés que es tu tu cerebro cómodo que se quiere quedar en el sofá mirando la película y la número dos es el negativo el negativo destaca todo lo malo todo lo malo te voy a leer una frasecita que a mí me parece muy interesante el cerebro te va a decir algo así ¿por qué molestarse? después de todo tu jefe es un imbécil tu compañero es un tonto tus zapatos son demasiados apretados y tu ropa interior también entonces hay un estado contaminado del ambiente hay una amenaza constante de guerra hay aditivos cancerígenos en todo lo que comes el planeta se está muriendo el gobernador es un estúpido en efecto la vida es difícil y luego mueres entonces ¿para qué trabajar? ¿para qué molestarse? ¿no? mejor quedate tirado en el sofá así como estás santa tranquila entonces hay que tener a veces cuidado con esa voz en la cabeza que te va a tratar de detener todo el tiempo de salir de tu zona de comodidad ¿no? tan conocida yo quiero bueno si me lo permite les voy a contar un poco de lo que es mi historia quiero decir que los emprendimientos no son carreras de 100 metros son carreras de resistencia en todo momento te vas a enfrentar a esa resistencia yo soy arquitecta de profesión yo trabajaba en las minas y ganaba 30 mil pesos diario perdón 30 mil pesos mensuales muy a gusto para vivir en México muy cómodo el dinero sin embargo mi vida personal estaba patas arriba dejaba a mi hija con mis hermanas porque me había recién me había divorciado muchos problemas tenía yo en mi paso que esos problemas los hice llegar a mi clima laboral y los conecté con un cóctel de sentimientos que traían las demás personas que estaban en la mina porque te separan 10 días fuera de tu entorno a trabajar solamente levantándote 5 de la mañana y terminando a las 7 de la noche cenas un poco de ejercicio y a dormir porque viene la rutina nuevamente y cuando yo estaba haciendo un enlistado de cómo salir de mis crisis salió lo que hoy en día yo ya se convirtió en mi libro cuando yo decidí salirme de las minas para renovar y reactivar mi vida personal pues fue un quiebre un punto de quiebre fue un detonador que me hizo ver mis realidades ¿por qué? porque ya no mi hija ya no me decía mamá ya no tenía amigos con quien salir ya no tenía yo vida vida personal los emprendimientos lo que te dan es esa esa estabilidad general donde tú integras mejoras tu físico mejoras tu mente mejoras tu espíritu y mejoras tus emociones a través de que empiezas a dominarte a ti mismo eso no lo cambiaría por nada no ahora gano a veces más a veces menos depende depende el ritmo de trabajo que yo escoja entonces los emprendimientos tienen mucho que ver con los deseos que están en tu corazón y esos deseos los puedes realizar los puedes hacer hasta hasta legado puedes dejar legados a través de de lo que tú decidas emprender hay personas personas que aman cocinar y vean la historia de Kentucky Fried Chicken él él no lo dudaba de sí mismo dudaba de sí mismo y hasta los 65 años con el primer cheque de de 130 dólares que le iban a dar de jubilación él compró una freidora compró pollos y se puso a venderlos con los vecinos y después a los 84 era alguien millonario todo es cuestión de qué son los deseos de tu corazón y qué es lo que tú quieres hacer para para ti y para los demás alguno alguno más tiene más o menos alguna idea de cómo de cuáles de cuáles son las claves de las que se de las que se hizo para poder emprender qué fue lo que cuál fue el quiebre ese que pudieron reconocieron en ustedes en actitud y en aptitud en actitud y en aptitud para poder emprender qué fue lo que ustedes reconocieron en sus vidas yo creo que una de las cosas que moviliza y lamentablemente es así a las personas para emprender es algo un cambio en su vida inesperado principalmente y esto no es porque yo lo digo sino por muchas estadísticas cuando las personas pierden su trabajo tienen que emprender aunque hay expertos que dicen si estás muy cómodo en tu trabajo reduce para que te puedas movilizar pues ya ya hablamos que que debería tenerse un poco más activado con eso pero una de las razones es un cambio importante en tu vida que te obligó y te hizo necesario emprender sí es verdad hay una hay una charla muy linda de ¿cómo se llama? ay no me sale es un empresario muy conocido de Amway que la charla se llama de nada sirve la técnica si no hay perro y él contaba cómo contactar e invitar y cómo cómo hacer el negocio que es un negocio multinivel y y lo contaba con una anécdota súper divertida que si pueden escucharlo en YouTube supongo que está de nada sirve la técnica si no hay perro es muy largo pero básicamente él cuenta que cuando eran chicos iban a robar naranjas del vecino del campo de al lado entonces entraban y había que saltar la barda lo que viene siendo unos alambrados entonces decía que cuando ellos entraban levantaban los alambres y pasaban y pasaban por ahí despacito o subían escalaban y pasaban del otro lado para no romperse el pantalón para no engancharse luego llegaban al árbol de naranja y empezaban a agarrar las naranjas y cuando salían cuando salían por ahí venía al perro y el perro los empezaba a correr él decía ¿cómo te pensás que cuando viene corriendo el perro atrás mío yo me fijo como que levantar el alambrado que saltar que pero mamá ahí sí que vas a saltar la barda y vas a correr y vas a llegar y vas a llegar a tu objetivo porque hay un perro que te está persiguiendo y ese perro se llama la necesidad ahí no te vas a fijar en la técnica y muchas veces nosotros nos fijamos en la técnica en cómo hago el sitio web ahí levanto la mano primero en cómo hago el sitio web quiero el sitio web perfecto quiero el iVox perfecto quiero el video perfecto y estoy 85 horas editándolo y haciendo un montón de cosas y te fijás tanto en la técnica Sergio Rivera gracias Joana no me salía el nombre y eso que lo escuché mil veces porque me encanta Sergio Rivera me encanta y te fijás tanto en la técnica pero ¿qué te falta? te falta el perro te falta el hambre te falta la necesidad ¿sí? así que Nilda adelante Nilda te activo el micrófono o lo activas vos listo buenas noches a todos aquí he estado atenta escuchando todo lo que han dicho así que me permito ahora saludarles y la verdad yo pienso que las razones para emprender pueden ser muchas y la verdad siento que no es posible resumir creo yo todas las razones que pueden haber para emprender y cada uno tendrá la suya necesidades autorrealización circunstancias del entorno etcétera pero sí creo que para poder emprender yo considero que el emprendimiento es solo para personas VIP y yo las llamo VIP porque deben tener valentía inteligencia pero sobre todas las cosas deben tener pasión porque puertas se van a cerrar muchas personas que te van a decir que no van a haber muchas momentos donde tu propio cerebro te va a decir que no van a sobrarte circunstancias incluso económicas que te van a decir te equivocaste no debiste haber hecho esto pues también van a aparecer pero la pasión es la única que va a hacer que te levantes y sigas adelante día tras día tras día tras día independientemente del tipo de emprendimiento porque los hay de muchas formas también creo hola John también creo que el tema del emprendimiento tiene que ver con que hay muchas actividades de emprendimiento y algunas son más demandantes en tiempo y en esfuerzo que otras algunas requieren de mayor infraestructura y estructura que otras porque yo puedo emprender y montar el negocio porque tengo todo el dinero del mundo y eso implicaría un negocio importaciones y exportaciones y barcos y qué sé yo entonces eso es una estructura totalmente diferente a lo que cualquiera de nosotros hace hoy por hoy como emprendimiento entonces hay tipos de emprendimiento que si requieren soltar la ramita soltar la ramita como dicen de la que tienes para ponerle alma corazón y vida a tu nuevo emprendimiento todo depende de las circunstancias que te rodean yo creo que lo importante es que la persona que quiere ser emprendedor y que quiere emprender cualquier tipo de negocio tiene que ser una persona con una característica sine qua non y es que debe ser una persona con la capacidad de autodirigirse porque eso es lo más difícil en este proceso tiene que tener la capacidad de autodirigirse ya no va a haber quien te diga qué tienes que hacer ni cómo tienes que hacerlo y en algunas personas como yo ese fue el punto de quiebre digamos me cansé de que me dijeran qué tenía que hacer me cansé de vivir para empresas peleándome con los dueños de las empresas para salvarle su dinero y decidí hacerlo para mí y dije no voy a trabajar para otro como decía Steve Jobs si tú no trabajas por tus propios sueños alguien va a contratarte para que trabajes por los de él entonces pero lo que sí es cierto en todo este esfuerzo para mí es que una persona y con esto cierro una persona emprendedora tiene que ser una persona con capacidad de autodirigirse con todo lo que eso implica desde la determinación la perseverancia la disciplina etcétera etcétera ahora las horas de trabajo van a depender de hasta dónde quieres llegar con tu emprendimiento qué es lo que estás buscando y qué tanto tu emprendimiento lo demanda porque es impresionante pero hay emprendimientos que generan muchísimo dinero con muy poco esfuerzo y hay otros que tienes que darle un montón de esfuerzos para conseguir lo básico entonces hay de todo un poco y yo creo que lo que creo es que cualquiera que sea tu realidad debe ser eso tu realidad y construida desde allí de que es tu realidad y es tu pasión Nilda ¿por qué no tenés la cámara? es un tema de que no estoy en mis mejores condiciones para salir en cámara así que tú ya sabes que cuando la foto sale porque yo estoy recogida en mi casa no vende la marca ahorita no entendió no entendió la cámara no entendió la cámara la imagen la imagen ante todo Marquito la imagen ante todo la imagen personal Marquito no te metas con eso yo decía yo esta voz la reconozco yo la reconozco esa voz pero no veo esa carita ¿a dónde? se las dejo se las dejo el tema de la de la autodisciplina es fantástico en el libro de la autodisciplina en 10 días de Theodore Bryant dice la autodisciplina no es un rasgo de la personalidad que tienes o no tienes no es obligarte a ti mismo a vencer tu propia resistencia a la acción por el uso de la fuerza o voluntad cosa que muchas veces creemos tengo que tener fuerza tengo que tener voluntad y esa voluntad te dura 3 días la voluntad sola yo creo que puedes necesitar la voluntad pero la voluntad sola si vos no descubrís cuáles son cuáles son cuáles tú te descodificás la voluntad no te dura nada a mí me pasó por ejemplo con el gimnasio iba por me forzaba a ir al gimnasio ¿no? hasta que un día o meditar por ejemplo hasta que un día dije no, pará yo tengo que encontrar qué es lo que a mí me fascina esto es una calidad de vida yo no necesito forzarme para venir acá porque yo al estar acá estoy contribuyendo a que mi cuerpo funcione bien no es estético esto yo pensaba que iba por estética en realidad yo estaba yendo porque yo me sentía bien entonces cuando empezás a entender todo eso y por qué querés hacer lo que querés hacer no vas a necesitar tanta fuerza de voluntad vas a necesitar decisión por supuesto entonces ¿qué es la autodisciplina? antes de dejar a Pat ¿qué es la autodisciplina? tres cosas una habilidad que puede ser aprendida no se trata de que no la tenés y te vas a morir así la podés aprender darte cuenta de las resistencias subconscientes a la acción y luego vencer esas resistencias a mí esa palabra vencer no me gusta tanto vamos a hablar de transformar esas resistencias ¿sí? de trascenderlas de disolverlas a la luz de la comprensión y del amor a nosotros mismos y de definir cuál es la visión que es lo que queremos ¿verdad? y número tres el proceso de coordinar tus elementos psicológicos conscientes y subconscientes esas tres cosas que te acabo de decir son muy valiosas si lo estás mirando en YouTube retrocedelo y anótalo Pat hay algo que se nos está olvidando a todos y que es parte base del empleo el café el café el café salud salud no es el es el lograr el cierto número de clientes para que el emprendimiento sea solvente muchas veces muchas personas quieren emprender y emprenden y con eso que te dicen que eres un soñador y con eso que te dicen que tienes que dar cosas gratis y con te quedas en esa sintonía y te puedes quedar mucho tiempo en esa sintonía sin embargo si tú decides también apostar en desarrollar habilidades de marketing para que las personas para que te conviertas tú en en la persona que esté dentro del club de la demanda y no de la oferta ese 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 proceso sería menos doloroso ¿por qué? porque cuando tú cuando tú alimentas tu marca personal y te conviertes o entras al club de la oferta perdón de la demanda nunca vas a parar por clientes siempre van a estar las personas pidiendo solicitando ya sea tus servicios los productos o lo que tú estés ofertando y muchas veces como emprendedores queremos el egocentrismo de los aplausos de míreme estoy yo siendo exitoso pero detrás de no estoy cumpliendo los números que debo de cumplir para solventarme bien pregunta Keka pregunta ¿cómo hace para transformar su pasión en un emprendimiento? cosa que nosotros estuvimos hablando desde hoy que lo planteó si mal no recuerdo Manuel Cazares Cazares se pronuncia la tilde va en la A Cazares o Cazares así es Cazares en la primera en la primera Cazares lo estaba sugiriendo él que necesitamos realmente definir el ser él lo llamó desde el ser y luego la ser ¿verdad? definir esa pasión definir quién soy yo y entonces después puedo orientarme a esa acción así que no sé quién le quiere responder a Keka no a Debbie Debbie y Keka todos me marearon con el chat pero responder esa pregunta también para los oyentes que están en Paradigma Radio de Tavo Velásquez si hay alguna pregunta Tavo nos la pasás y también sigue abierta la consigna de cuál fue en tu vida la actitud o aptitud que tuviste que apropiarte que descubriste para poder mover ese emprendimiento Mira Marco yo cuando pienso en la pasión que es para mí la energía fundamental para poder avanzar y poder emprender o para poder hacer cualquier cosa fíjate que cuando yo hablo con muchachos que están eligiendo qué estudiar también les digo parte de la pasión y para mí yo definir qué es la pasión o qué me apasiona aparte del hecho de pensar qué voy a hacer el resto de mi vida sin aburrirme a qué voy a dedicar el resto de mi vida sin tener que preocuparme porque me tengo que levantar en la mañana sino eso que al contrario va a hacer que yo me quiera levantar todos los días temprano a hacerlo porque se va a volver mi forma de vida y es a lo que voy a dedicarle cada minuto de mi vida entonces desde allí defino primero qué es la pasión y debo separar porque muchas veces creen las personas que yo debo emprender o estudiar porque también lo aplico a quienes están eligiendo carreras universitarias aquello para lo que yo soy bueno y eso no necesariamente va a ser tu pasión y no necesariamente te va a llevar al éxito y te lo digo muy fácilmente yo soy contador público y todo el mundo se pregunta cómo llega un contador público hasta aquí a ser motivadora y a hacer una cantidad de cosas efectivamente yo soy muy buena con los números y fui muy buena y fui muy exitosa con los números pero un día pero un día me obstiné y dije esto no es mi vida esta no es mi pasión que yo sea buena para esto no significa esta es mi pasión lo primero que hay que definir es que la pasión no se define por aquello para lo que tú eres buena sino aquello que va a hacer que tú seas buena aquello que va a hacer que tú te esmeres por ser cada vez mejor por aprender cada vez más por desarrollarte cada vez más y eso es lo que va a hacer que te muevas cómo lo convierto después en un proyecto mira o en un emprendimiento lo mismo que le digo a los muchachos cuando tú sabes cuáles son esas competencias personales que tienes como dice Manuel desde el ser que hace que eso se vuelva tu pasión sobre ellas empiezas a encontrar caminos y a construir una idea de negocio en el que tú puedas ejercer todos los días tu pasión y en el que tú puedas todos los días ejercer con esa competencia con esa habilidad con esa destreza que vas a ir obviamente desarrollando en el camino eso es lo que vas a convertir en una forma de negocio pero además yo creo que es muy importante para vos que estás viendo este video en YouTube en el año 2045 cuando todavía esté acá colgado el video y yo ya tenga no sé capaz que me crece el kilo de vuelta no sé no importa cuando y nos sigamos viendo guapos así como nos vemos ahora claro así como yo que tengo 18 años es muy importante que comprendas que no hay emprendimiento si vos no aprendes a vender y a marketingar a marketing llamalo como quieras marketing y no aprendes a vender no tenés un emprendimiento vas a tener un una propuesta educativa vas a tener un juego como dice Pat ¿no? de creer que estoy soñando y soy un soñador pero no pero si no lo rentabilizás si no tenés ingreso dinero no estás haciendo un negocio estás haciendo otra cosa pero no estás haciendo un negocio es muy importante aprender a vender y aprender marketing que además es bastante bastante atractivo bastante interesante yo estoy metido de lleno de este año aprendiendo marketing y me enamoro de las cosas que estoy viendo pero por supuesto tenés que buscar un buen mentor porque vende humo hay muchos más en marketing hay mucho vende humo ¿sí? se convierte en un hobby Marco mientras cuando no monetizas se convierte en un hobby y en un hobby bien caro además porque vas a tener que estar invirtiendo plata constantemente para disfrutar de ese hobby exactamente hay que monetizarlo no solo eso sino que hay veces que la gente piensa vender que es salir puerta por puerta y hoy no tiene nada que ver por ejemplo vos trabajás en bank marketing marketing de atracción y vos lo que haces es posicionamiento posicionás una marca trabajás tu SEO trabajás tu imagen y no tiene nada que ver o sea por ejemplo nosotros estamos todos acá y yo sé por experiencia porque ya me contaron varios de mis colegas que hay gente que escucha un video y después le escriben y le dicen mira a mí me gustó esto que dijiste me gustaría a ver si me podés asesorar nosotros no estamos vendiendo nada nosotros te estamos compartiendo lo que se dice sabemos y si te sirve si te sirve bienvenido bienvenido estas son otras formas de vender ya la ir puerta en puerta no va la gente no quiere que le vendas nada pero si necesitan solucionar problemas si vos sos un solucionador de problemas vas a tener clientes totalmente de acuerdo y es que hay algo muy cierto Marco que es que todos los días nosotros vendemos y negociamos esas son dos cosas que hacemos todos los días porque eso es parte de la vida vas a llevar un currículum y me estás vendiendo o sea estás absolutamente estás vendiéndote y estás vendiéndote a muy bajo precio contra un montón de personas que también se van a vender a bajo precio claro creo que parte por capitalizar tu talento el término genérico de todo lo que estamos hablando creo que es capitalizar tu talento capitalizar lo que te gusta hacer y que este capital resulte atractivo para las demás personas porque si no nunca vas a vender tienes que necesariamente tu talento hacerlo atractivo para las demás personas quiero que en estos últimos minutos me gustaría que me digan qué opinan de esto en Autodisciplina en 10 días de Theodore Bryan el libro que hoy estaba comentando hay muchos más solamente que bueno a mí me gustó este nombra cinco factores muy interesantes por los cuales nosotros podemos autoboycotear nuestro emprendimiento el miedo al fracaso el miedo al éxito el miedo al rechazo el miedo a la mediocridad y el miedo a los riesgos de todos ellos es muy interesante por ejemplo saber que todos podemos tener miedo al fracaso ¿verdad? porque uy me fue mal me castigaron estoy acostumbrado a que me castiguen desde chiquito en la escuela etcétera entonces estoy como tengo como esas esas memorias ¿verdad? pero me parece muy interesante el miedo al éxito me parece muy 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 interesante el miedo al éxito el miedo es tener una idea acá de que si a mí me va bien la gente me va a envidiar no me va a querer y voy a perder el cariño de las ciertas personas o mis amigos me van a discriminar o van a pensar que soy acá en Argentina si es un cheto que voy a ser un cheto un agrandado un creído entonces mirá que interesante se ríe la licenciada Martínez no sé que se ríe entonces miedo al éxito se las dejo acá picando la pelota para ver si alguno la patea a ver qué opina de ellos de él también del miedo al rechazo del miedo a la mediocridad y del miedo al asumir riesgos lo dejo a ver si lo pueden opinar Sean con respecto miedo al éxito aquí hay un lema que se utiliza mucho el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver las personas cuando empiezan a alcanzar cierto nivel no saben qué hacer ni con la fama ni con el dinero que están alcanzando por eso hay personas que le piden mucho a Dios que cuando lleguen a tener éxito lleguen a tener cierta cantidad de dinero que por favor no los cambie que no pierda la humildad que hay personas que cuando llegan al éxito empiezan a decir que no vaya a perder yo una humildad así como convence que continúe pero hay esas personas que cuando empiezan a tener dinero que nunca lo han tenido loco se quiere envolver a eso va el refrán que estaba cercano yo diría que más bien miedo al éxito sería por ese lado digo yo lo tomo yo por ese punto de vista no sé los demás yo creo que aquí aquí el punto relevante es como que qué representa la palabra éxito para cada quien ¿verdad? hay una hay un conferencista se llama Andrés Panasiuk y él habla de que la gente asocia éxito si ustedes entran a internet y buscan éxito en las imágenes salen montañas ¿verdad? y sale como que el alcanzar la altura dice ¿pero qué hay detrás de esa montaña? dice barranca abajo ¿verdad? entonces dice tú no tú no llegas al éxito tú caminas exitosamente entonces creo que desde ahí es una plataforma interesante para estar sensibles qué qué asociamos con el éxito si a lo mejor ese alcance financiero deseado o esa parte de propósito en la vida conectado a las personas y yo creo que es un punto casi creo que para otro café ¿verdad? que es un tema muy interesante bueno de hecho hicimos un café Manuel hicimos un café que se llamaba Redefinamos el éxito no sé quiénes estuvieron acá levanten la mano los que estuvieron 1, 2, 3, 4, 5 hablamos de Redefinir el éxito y hablamos justamente de eso que vos decís que es muy interesante que es el éxito para vos si estás viendo este video nuevamente en YouTube acordate que abajo en la descripción tenés todos los enlaces a cada uno de los Facebook de las personas que están participando para poder contactar con ellos simplemente lo abrís ves en la misma fotito y listo y hablas con ellos y te invito a mirar ese otro café que se llama Redefinamos el éxito que fue hace dos semanas creo así que lo podés encontrar en mis videos cualquiera de ustedes que está viendo este video lo puede descargar y subirlo a su canal esto es libre y es de todos y es muy interesante saber que es éxito para vos para vos para uno va a ser ponerse una corbata y para otro va a ser sacarse esa corbata así que atención ahí sigamos Marco yo quiero añadir algo con este tema del miedo y a lo mejor yo voy a polemizar un poquito aquí con ese término porque de hecho lo he estado discutiendo bastante en estos días que se pudra dale dale que se pudra todo que es que el miedo mira es que el miedo se ha se ha malinterpretado desde mi punto de vista con mucho respeto al autor que mencionaste además el miedo te puede paralizar pero también te puede movilizar el miedo es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos y siempre vamos a tener entonces lo interesante es reconocer el miedo canalizarlo y utilizarlo a nuestro favor entonces el miedo hay miedo al miedo desde mi punto de vista lo que hay es mucho miedo al miedo el miedo lo que debemos es reconocerlo identificarlo utilizarlo a nuestro favor y como dije anteriormente con el concepto de valentía de Aristóteles es saber reconocer que hay riesgo no es malo sentir miedo lo importante es saber que está ahí canalizarlo y utilizarlo a nuestro favor y entender lo que nos está diciendo ese sentimiento de miedo que en algún momento estamos sintiendo estoy de acuerdo no sé si alguien más está de acuerdo pero para mí eso de miedo al miedo es genial y también es bueno saber que cuando gestionamos el miedo puede trabajar a nuestro alrededor por ejemplo hay técnicas de PNL sabiendo que nosotros nos alejamos de lo que nos lastima y nos acercamos a lo que nos gusta el principio de placer y dolor sabemos que podemos usar las técnicas de PNL para decir bueno yo le tengo miedo a eso yo no quiero eso no quiero que se me pudran los pulmones o que se me pongan negro los labios o lo que fuera entonces voy a dejar de fumar un ejemplo o no me gusta no sé no poder correr entonces voy a dejar de comer pasta frola es un ejemplo tonto pero es un ejemplo de que podemos usar ese miedo por ejemplo perder un hijo o alejarnos de nuestro hijo podemos usar ese miedo para orientarnos en la gestión de nuestro tiempo por ejemplo no sé qué opinan ustedes es que hay algo más con relación al miedo o mejor dicho para reforzar todo lo que ha dicho José que lejos de polemizar yo creo que quienes estamos en este medio entendemos muy bien esa postura al menos para mí queda muy clara y es que el miedo en sí mismo es un mecanismo de defensa es decir el miedo es algo que va a hacer que tú como individuo como persona te protejas por eso el miedo de alguna forma hace parte de esas emociones primarias que tenemos y que son las que utilizamos en favor de una autodefensa permanente lo que yo creo que como dice José Paulino el miedo tiene que lo que tiene es que ponerte a principio es decir entender que hay una realidad nosotros las mujeres por ejemplo creemos muchísimo en ese sexto sentido eso que llamamos intuición que yo siempre he dicho que hombres y mujeres lo tenemos lo que pasa que las mujeres le hacemos caso a esa vocecita que nos dice las cosas y los hombres la callan porque no tiene lógica pero el miedo es parte de eso es escuchar esa vocecita y decir espérate déjame evaluarla el miedo te tiene que llevar a entender que hay algo con lo que no estás del todo de acuerdo algo que te da esa sensación de que algo no puede salir bien y no se trata de que te paralice sino que todo lo contrario te movilice a tratar de analizar por qué yo tengo este miedo qué de real hay detrás de eso porque puede haber muchas cosas reales detrás de eso y debes preverlas y debes anticiparte y debes evitarlas si fuera necesario entonces el miedo hace parte de poder entender que hay algo en esa realidad que estás viviendo que no estás del todo seguro que pueda ser positivo y yo la invitación que hago frente a esas situaciones de miedo es a evaluar el entorno evaluar la realidad y poder determinar repito qué de ese miedo es cierto para poder entonces gerenciarlo contrarrestarlo y tomar las acciones en favor de mira me hiciste me hiciste recordar me permita aquí unos segundos porque en estos días escuché un conferencista hablar de ese tema de miedo mexicano por cierto y me dio me dio mucha risa porque él decía vamos a suponer que hay dos cabras en la selva dos cebras perdón dos cebras en la selva y una le diga a la otra oye tengo miedo porque estoy escuchando un león que se viene cercano estoy escuchando los rugidos del león y la otra le dice chica pero tú si tienes miedo siempre tú si eres negativa cancelado pensamiento cancelado y resulta que llega el león y se la come a las dos por no haberle hecho caso a los rugidos del miedo de la otra entonces lo importante es saber que el miedo está ahí por algo y me encantó eso que dijiste de que es un mecanismo de defensa identificarlo y canalizarlo a nuestro favor bueno si fuera por mí me quedo hablando dos horas y a veces es más hemos hecho creo que alguno de una hora y media no tengo ningún problema en quedarme pero bueno también no quiero estirarlo mucho salvo que fluya así que lo que les digo es que primero que nuevamente hubo un montón de gente incluso gente que entró y se quedó medio café y después se fue parece que se le terminó el café no sé qué pasó pero estamos con bastante audiencia no solo esto sino que cada café consciente en YouTube se sigue viendo y estamos empezando a hacer ruido y está bueno está muy lindo esto que estamos aprendiendo de todos el lunes que viene nuevamente los invito a estar acá lunes 9 horas de Argentina 19 de México Colombia Perú y cada horario de cada país de Latinoamérica está siempre en el evento de Facebook entran en el evento de Facebook ponen café consciente y lo encuentran si quieren cerrar no hay ningún apuro cada uno puede ir diciendo algo de qué qué recomendación le daría vamos a dejarle una recomendación al emprendedor al que quiere iniciar o al que recién está iniciando adelante en lo particular yo digo que luchen por sus sueños sepan primero qué es lo que quieren de la vida qué es lo que les gusta qué es lo que les apasiona y luchen por ello que la verdad la recompensa es inmensa inmensa y algo que les recomiendo mucho a las personas y siempre lo he dicho Marcos recuerden hacer labor social y recuerden sonreír que la vida sin sonreír no es nada gracias ¿quién sigue? vamos da uno no se peleen activa el micrófono ahí te lo activo para dame un segundo dale listo ya listo yo quiero hacerles mención que aprendan a crear su balance en la medida en la cual desarrollen esas habilidades necesarias para tener un entorno sano cualquier cosa que emprendan les va a ligar al éxito ¿por qué? porque habrán solventado esos pensamientos repetitivos esa negatividad la habrán dejado atrás yo estoy aprendiendo mucho ahorita con ellos con respecto a lo que es el miedo porque para mí miedo es miedo entonces en mi mente selectiva yo lo tenía afuera el que tú no tú no trabajes a través de los miedos te da libertad y es esa libertad de acción la que te va a llevar a emprender cualquier cosa que tú desees y cualquier cosa que esté ligada a los deseos de tu corazón vuelvo a repetirlo en la medida en la cual tú alimentes tu marca personal y desarrolles al ser cualquier emprendimiento que tú aceptes hacer ya habrá pasado ciertos filtros que son los que te van a llevar a que cualquier cosa que diga así esté ligado al éxito mi éxito como decía Cázares uno de los éxitos principales para mí es el poder trabajar a la par de estar disfrutando mi princesa que está aquí ella está viendo películas está bien entretenida y yo estoy trabajando muy a gusto en casa cosa que la mayoría de las personas en especial mujeres madres solteras como yo hoy en día no están disfrutando y tienen que cumplir horarios de 12 horas de 8 horas dejando a los hijos con desconocidos a veces en guarderías que han sucedido desastres y que yo hoy puedo disfrutar de eso entonces yo no voy hacia el éxito yo estoy caminando en el éxito como bien lo dice Cázares muy bien bueno pues a mí Marco me gustaría compartirles cuatro pilares para los emprendedores hablamos de que una marca una marca fuerte y es igual pensarlo como un emprendedor necesitas ser diferente hacer las cosas diferenciándote y hay otro pilar el segundo pilar hablamos de ser congruente que lo que digas lo cumplas porque yo creo que la congruencia marca realmente la diferencia entre la gente que quiere alcanzar cosas y entre los que nada más se la pasan hablando sin hacerlo entonces ser diferente ser congruente que lo que hagas en tu vida de emprendimiento sea relevante para los demás y ser trascendente dejar un legado entonces me gustaría despedirme con esos cuatro pilares diferente congruente relevante y trascendente y les mando muchas bendiciones y que Dios bendiga todos los emprendimientos de toda la gente que está participando en este en este gran momento gracias a todos y un abrazo grande para todos Marcos yo que estuve callado toda la noche bueno buenas noches y un saludo bueno un saludo primero a todas las personas que están en este momento conectadas a Paradigma Radio que son bastante bien sea por online o Facebook Live abrimos el espacio y se han unido aún más personas hay algo importante bueno para concluir y es precisamente que para el emprendimiento se debe tener una inteligencia emocional muy fuerte y para ese tema de inteligencia emocional yo quiero invitarlos a ustedes al miércoles que Nilda está con su programa Perspectiva precisamente hablando de inteligencia emocional para continuar con esta seguidilla de temas de lunes y miércoles entonces nada bienvenidos y gracias por asistir y como siempre Marcos por hacer la invitación para el Marta y de todas las personas que estuvieron conectadas gracias ¿alguien más? sí yo me quiero despedir adelante por favor las damas primero me encanta porque no habla ninguno y después hablamos todos juntos eso es parte de tomar un buen café siempre termina en eso es verdad a darte las gracias Marcos una vez más por este espacio a Tavo por permitirnos salir al aire porque de esa manera llegamos a muchas más personas y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un propósito muy claro que es trascender así que gracias por ese espacio y bueno decirles solo una cosa para no redundar en todo lo que ya se ha dicho sino agregar una palabra que para mí es vertebral y en la integridad cualquier emprendimiento tiene que ser con integridad que hace parte no debe ser solo parte de una marca personal la integridad tiene que ser simplemente una forma de vida para que podamos construir ese mundo perfecto que todos soñamos y que todos queremos un abrazo buenas noches y ojalá nos veamos pronto hasta el próximo lunes Marcos gracias Nilda ¿quién sigue? yo también me quiero despedir con un mensaje rapidito y también es precisamente que todo lo que emprendas empréndelo dentro de unos fuertes valores 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 y más valores y que además lo que vayas a emprender agregue valor a la sociedad y a la comunidad donde vives y si es posible cambia el mundo pero que agregues valor con muchos valores que agregues valor con muchos valores valga la redundancia atrévete y adelante saludos a todos gracias José ¿quién más? dice mientras tanto Raúl Barreto dice pierde el miedo a fracasar ríe del fracaso disfruta del fracaso y utiliza ese fracaso para salir adelante descubre tu talento realiza ese talento vive vive la única vida que tienes y crearás emprendimiento con camino al éxito vuelto a la foto Marco justo acabo de crear esa frase porque me salió me motivó de toda esta conversación porque me pareció excelente la quería decir pero ya me ganó Marco pero te arruiné como digo nuevamente pierda el miedo a fracasar ríe del fracaso disfruta del fracaso utiliza ese fracaso para salir adelante descubre tu talento capitaliza ese talento vive vive la única vida que tienes y crearás emprendimiento camino al éxito creo que es la única manera de la cual nosotros podemos emprender y salir adelante y ser exitosos en la vida perder el miedo pierda el miedo a fracasar a mí me gusta fracasar porque aprendo cada día chicos un placer gracias gracias Raúl que de hecho lo conozco personalmente cuando estuve en Lima lo conocí y la verdad la pasamos muy bien no solo en el evento que hicimos que él está en un lugar donde tiene a 50 chicos internados que les enseñan actividades chicos que necesitan realmente a nivel económico me invitó a dar un taller ahí que fue excelente me encantó la verdad me encantó sino que después nos fuimos a comer y encima pagó Raúl ¿ustedes pueden creer? pagó la comida Raúl increíble y por eso es que tú le caes tan bien Raúl la verdad no entiendo por qué es que le caes tan bien ¿cómo no le vas a caer? pagá la comida a un argentino le pagás la comida a un argentino le caes bien ya está dice santa nada barato por favor nada barato es verdad tener persistencia es parte del logro del emprendimiento Marco faltó la foto sí va la foto luego de que alguien más tiene algo que decir Martínez Santa Keca Debbie alguien más quiere opinar para cerrar Shoah a la una a las dos Keca ¿no? Keca activa tu micrófono ah espera que Keca ahí te lo activo ahí te lo activo dale habla sí hola hola saludos a todos mi nombre es Jessica y bueno solamente decirles de que a veces tiene que pasar momentos un poco difíciles en nuestra vida como para poder darnos ese empujón que a veces nosotros necesitamos y no nos damos cuenta ¿no? entonces mi solamente mi consejo es vive el hoy siempre el hoy no dejes para mañana como muy bien dice la frase no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy disfruta cada momento disfruta quien eres disfruta a quienes tienes porque el día de mañana quizás no lo tengas yo le he pasado soy ahorita ya me puedo decir una mujer resiliente porque gracias bueno a mi mami que ahorita ya es mi ángel puedo dar un tipo de conferencias para poder fortalecer la resiliencia entonces en mi caso como le estaba comentando daba talleres de escuela de padres todo normal pero cuando me chocó esa parte de mi historia personal ya lo pude decir con mucho más convicción con mucho más fuerza vive el hoy y muchas bendiciones para cada uno de ustedes encantada de conocerlos aunque sea virtualmente a Raúl ya lo conozco también personal entonces encantadísima de formar esta red y sigamos creciendo y sigamos cambiando el mundo que no es imposible gracias gracias Jessy bueno Jessica mi compañera de certificación que quiero bastante bueno creo que creo que es todo creo que todos se despidieron yo agradecerle chicos a ustedes a Tavo a todos los oyentes de Paradigma Radio a José Paulino González a Manuel Cáceres a John Barón a Raúl Barreto a Pata HC Mentora a Joana Joana que me olvidé el apellido a Debbie a Nildo Bordaneta Santa a Jessica y a la licenciada Martínez gracias recuerden que yo siempre les digo si yo estaría acá solo esto no sería un café consciente sería un loco hablando solo cosa que ya hago en otros lados ¿sí? pero esto es un café consciente y es de todos así que gracias a ustedes por estar gracias a ustedes yo veo que ustedes me agradecen a mí yo en realidad estoy agradecido de ustedes así que estamos estamos bárbaros si estás mirando este video en YouTube te voy a dejar tres recomendaciones escuchá a Nildo Bordaneta los miércoles seguí a los líderes seguilos a ellos abajo vas a tener en la descripción del video vas a tener el enlace al Facebook de cada uno de ellos seguilos y si querés contactarlos para hacerles preguntas para contratarlos para leer sus libros lo que fuere lo podés hacer abajo tenés los enlaces hacelo seguilos porque te van a estar dando muchísimo valor vas a tener información gratuita siempre de ellos siempre y si querés invertir e ir por la vía rápida los podés contratar y por último les dejo el tip ¿sí? ¿cuál era el tip para cerrar? era ¿qué le vamos a decir al emprendedor? ¿no? ¿qué le vamos a decir al emprendedor que está iniciando? yo te voy a decir una sola cosa aparte de todo esto y destaco lo que dijo Nilda de la congruencia de vivir lo que enseñamos te voy a decir esto lee el libro la nueva ciencia de hacerse rico lee ese libro porque ese libro te va a sacar de la mente competitiva de la mente de pensar que vos le tenés que ganar algo a alguien vos no le tenés que ganar nada a nadie lo que vos tenés que hacer es crear este mundo el que crea tiene la ventaja la ventaja el que crea es el que está creando su nueva actividad y está saliendo de ese océano de ese océano rojo teñido de sangre entre comillas de la lucha entre personas para ver quién se queda con una porción vos tenés que ir a crear tu propio océano azul ese libro te enseña a manejar la mente y a ver las oportunidades a crear nuevas oportunidades y a dejar de lado tu mente competitiva esa es mi esa es mi recomendación aparte de que veas este café consciente dos o tres veces y que prestes atención a los mensajes que contactes a las personas como te dije recién que les des me gusta y lo compartís también te agradecemos si lo compartís porque nos ayudás a servir a más personas a contribuir a este crecimiento mundial es todo chicos nos vemos el lunes que viene mismo horario busca el evento en facebook pone café consciente separado pero si lo compartís el video usa el hashtag numeral café consciente todo junto eso para compartirlo para que la gente lo encuentre gracias a todos y ahora sí el momento esperado por todos la super foto que siempre sacamos en el café consciente mirá con la tacita mirá que buena idea ahí vamos con la tacita mirá tacita a la una a las dos y a las tres ahí está tarda un poquito porque acuérdense que tarda un poquito porque es es la cámara vieja ¿viste? cámara vieja voy a poner foto grupal café consciente emprendedores listo chicos es todo nos vemos la semana que viene para los que estén gracias por estar chau chau gracias bye gracias amor